A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo Por tener tus manos entre las mías Por sentir que puedo volver a amar Hoy voy a empezar a vivir de nuevo A dejar atrás lo que me hace mal Voy a mantener viva la esperanza Aunque a veces quede en la oscuridad Porque sé que así como todo cambia Que también mi suerte ya va a cambiar Y voy a seguir andando el camino Porque tengo sueños que transitar Voy a celebrar que sigo vivo Que hay un oído que me acompañará Y la vida es hoy y ese momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar hasta el cansancio A cada paso la felicidad Sabe, no me voy a dar por vencido Y voy a enfrentar a la adversidad Porque sé que no todo está perdido Si aún me quedan fuerzas para luchar Y voy a seguir andando el camino Porque tengo sueños que transitar Voy a celebrar Voy a celebrar que sigo vivo Voy a celebrar que sigo vivo Que hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy y ese momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar hasta el cansancio A cada paso la felicidad Por tener tus manos entre las mías Por sentir que puedo volver a amar Hoy voy a vivir de nuevo A dejar atrás lo que me hace mal Voy a mantener viva la esperanza Aunque a veces quede en la oscuridad